La Ileana, se va a tirar granada desde abajo, cuidado Joder, vale, muerto, que susto me has dado Eh, subió un drone por pullbys, eh Cuidado, pullbys, eh Sí Han tirado desde abajo No tengo info El blast ese nos aburre, eh No, no tiene pinta Uno por abajo El blast está en el balcón Bueno, hay uno abajo de main Tres grandes tweets, eh He entrado a side Vlash muerto La Ileana conmigo en main Pua, hooka, tí Meta de vida La Ileana es conmigo No importa La Ileana por... Ileana en maletas Romper Un diamante jugando con los otros Ah, vale No te chives Voy a jugarle pasivo Tengo una melusi A derecha Joder Tengo el puto ángulo que no veo No lo puedo ver Bueno, vale Pues ok ¿A ver si le puedes abrir por main, Sara? Si te digo, la verdad no tengo ni puta idea Está droneando con la llana, eh Dale, dale, dale No sé dónde está Vale, está totalmente a mi izquierda ¿Dónde está? No culváis Vamos a Blubar, creo Sí, sí Blue, 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 yo creo Me voy súper cerca, tío Está haciendo rappel fuera de la ventana Eh, cocina ¿Qué hace ahí, tío? A ver si le pique Sí, está a la izquierda del marco, eh A ver si Toca este Oh, mierda ¿Se movió? Sí, a la derecha Me vuelvo a punto, tío Había aún haciendo rappel, eh En la ventana, tenéis cuidado Hay dos, hay dos Melusis, Melusis El pudo ¿Qué pasa con el lion, tío? Ay, Dios mío Vale, main, main, main Dos main, eh Dos main Vale, creo que ha entrado uno en baño Es falso esto, ¿no? Sí En blue, en blue En la puerta hay blue Tengo uno en blue, ¿vale? Blue en puerta de servicio Puede ser que se vea para main, eh El de service Vale, holdeo el sedax Mientras me holdeis blue Para que no me suban Sí, tengo aqua Es el lion, el de blue Lo tengo pegadísimo, eh Vale, muerto otro Falta el lion Vale, esa era la llana, eh Sí Ay, qué perro Está en rosa ahora No tiene sedax, eh Sada está aquí, o sea, que chido No, no tiene sedax Vale, David está de lujo Va por patio, David No, va por el pasillo de fuera Ha pillado sedax No, baño, baño, Sara, baño, baño No lo da tiempo Joder, casi pega un doble tropeo de sedax, eh Me cae uno ¿Qué? ¿Eso está abajo? De igual Qué ventana La de Juka Yo es que estaba minimizado Estaba minimizado, tía Uno muerto Está en inverso Sí, sí, está en inverso Cuidado con la Maru, eh Que la he escuchado antes de por algún lado Joder, estoy yendo en el rappel, pero Tengo agua, eh Con cámara Perfecto Y eso es cual van Tienen drones, eh Yo estoy yendo como Hay uno en VIP, ¿no? Dentro Sí ¿Qué cojones? Eso no es un drone Sí, ya, sí Peña Peña ¡Debado, tú! No sigas viendo Wallback ¡Ale, Alex! Muchas gracias, tío Para ver el raid Cómo ha ido, tío Mira, Alex, este ángulo Para la Proliga, tío No, no, al pasillo más que perra. Está dentro de bip. Ah, sí. Hostia, el recoil pa'l lado que tiene esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Creí que estaba en un macaqueo. Bueno, y que iba a buffar. Está rotando. O sea, dos aqua, dos aqua. Está rotando este bip y... Vale, hay una aqua que se va... Vale, hay uno para abajo, ¿eh? Hostia, puta. Sí, el billet. Sí, Fork. Joder. Puto Jager, sale, sale, sale. Me ha dejado 18 de vida. What? ¿Cómo no han entrado? Acá. Pero se la has dado a la cabeza. Tío, por llevarme yo el puto... Pero es que ni le han entrado a las balas. No, no, no. Joder, qué mala suerte. Bueno, es que si tienen esa forma en baños... Tienes una VIP, una VIP. Bueno. A ver, en baños tienes como 200 puños. Lo hacéis, sí, sí, ¿eh? Sí, podéis haceroslo. VIP creo que está... El Mosi está a 70 de vida. Vale, me voy a rotar, porque si en VIP hay gente... Este va a dronear. Si quieres pusear con la Zofi... Por el blue. Mosi, agua. Vale, no, Mosi, guitarras. Aquí en pin 5, Mosi. Villiard. Pin 5, justo. Pin 5 aquí lo matas desde la ventana, ¿eh? Está subida, Luillard. Está ahí en pin 5, justo. Yo creo que si te abres lo pillas, ¿no? ¿No? No, no lo pillas. Se ha metido para rotación, ¿no? ¿De bomba? Está crouching. El otro está en pasillo. 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 El otro está en pasillo, guys. Y fall way, fall way. Pushing, pushing, pushing. Pushing. Nice. Madre mía. Oh, nice. Le vi de la cámara y le vi. Madre mía. El pibe de diamante. Esto es bueno, chaval. Hay uno que es diamante del otro equipo. Abajo yo miro el de Villar. O sea, el de Bar. Un hooka y un... Creo que está Chanka. Bueno, no hay nadie Sunray. O sea, joder, Sunray. Eh, Akko. Pede. Aquí nos vas a acabar pegando. Voy a... Con David. Voy a abrir ahí. Jucas, cachimbas. Esos. Uno en cocina, señores. El humo de la jucas. Está limpio entonces, Akko. No, eso escucha la patilla. Déjame, déjame un momento eso. Ok. A no ser que haya alguien maletas, está limpio, ¿vale? Uno en la rotación de... Por dos maletas. A ver, bip limpio, David. Como tal. Y baño y eso. Un segundo, ¿vale? Que voy a tener una ranga. Lo miras y me voy colando. Sí, pero dale. Vale, tenemos uno detrás de la barra. Y el Tachanka está jugando en hard run. Maletas, maletas, Sara. Oh, me la pegó. Están maletas. Piqueando, simplemente. Vale, en bedroom. Ah, ok. No puede entrar. Vale, mírame este drone. Vale. Sí, mira, mira. Hay uno aquí, hay uno aquí. Sí, sí, sí. Está intentando... ¿Puede la nomad? Sí, sí, sí. Piquearle, piquearle, piquearle. Se come la nomad, puerta de maletas. Se me ha escapado, ¿eh? Voy a irle por master. Está en 90. Pace 90. Es que estoy rodeado. Muerto, muerto, muerto. Es que estoy puto rodeado. El Tachanka está en jarrón. Joder, qué mal. No, había dos. Había dos ahí. Me lusi Tachanka. Sí, pero Tachanka está en hookah. Va a disparar también. ¿Qué tío? ¿Juegan? Ah, de verdad. No sé, Sara. Hookah, sí. Vale, está en aqua, está en aqua, está en aqua. ¿Me miras el drone, cero, un momento? Sí, voy, 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 voy. ¿Has salido de aqua? Sí, se ha ido para maletas. Muerto. Me enganché. Bueno. Vale, voy a entrar con vosotros ya. Planta arriba está limpia ahora. Más o menos. Mete los fuzes y así, luego yo abro. Voy. Tira uno en la rotación, por fin, igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está el has de aquí, coño? Mierda, Osvao, Osvao uno, Miguel. Por blancas. Por blancas. Vale, mírate el cero de culo, hay suerte. Acuario, eh, creo. Muerto Acuario. Vale, era ese. Voy a dejar de un en L, ¿vale? Por si acaso. Toma. ¿Cómo lo tenéis todo arriba? Me tiro para offence. Arriba todo limpio. Vale, me voy a tirar para offence. Escucha, Miguel, te quedan fuzes. Tienen una mira aquí. Te la marco, ¿vale? Mira. Ahí. Te la marca. Pulsar a mira, dice. ¡No! Hay uno metido en servicio, pegado. No, 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 no. Vale, entonces uno en servicio, uno en Sunrise. No tenéis agente en bombas, entonces. Servicio tiene que estar cerca. Pues no tenéis a peña en bombas. Podéis entrar. El de Sunrise se metió a azules. El de Sunrise están azules. Incher, just go for the last one. Estaba en azul, eh. Se le va a chivar No, tío Son superiores Yo lo siento, pero son superiores a mi Están siendo tensas Hay uno tocado en Hay uno arriba creo Hay uno ahorita al techo Lo que pasa es que no se donde Joder Me la mata, me mata, me mata Joder que esta todo abierto La virgen Tenis uno en main la twitch Ventana, ventana de punto Joder Ah es rosa Dios tío, detesto el litoral Nos hicieron un destrozo Testo el litoral tío Es que te abren tres techos Y donde coño te pones en el punto tío Es que... Decidme por qué pitao, que ha pasado Eh... Que ha pasado Tengo un problema No tengo drone Necesito que me dronees Pues... Pues... A ver... Hola, hay un pulse tío Un cocina tío Pulse o... Pulse o... Ah, nos estamos toquit El pulse ya no tiene... Pulse ya no tiene C4 Ahora... Para que lo sepáis O sea que podéis matar Pero estaba en por cocina Bueno, y ahora se va Guad, están andando hacia abajo Guad, 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 guad El pulse Y el virgen fuera de punto, eh El virgen sigue vivo ¿Qué quiere el sedax? Me lío entre tú y... Ah, 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 ah Va a subir cool vais el virgen, eh Con el death What? ¿Por qué? En blue, blue, blue La has matado, Miguel Ya, ya, pero no sé cómo En plan, no he entendido la king El pulse está en blue, chavales Tened cuidado, eh Vale, otro en hookah No tiene C4, técnicamente Pulse sunrise Pulse sunrise Miguel, te van a matar En la ventana, la ventana Se ha ido, se ha ido Vale, muerto Vale, tomado Vale, ya está Muerto en esta chanca Puede ser que L, eh El virgen, eh Está plantando Plantando el virgen Plant Sí, está en L Sí, está en L Sí, está en L Sí, está en L Ah, qué susto Buena, tío Qué partida más dura, macho Let's go Qué partida ahí Sí, sí Una branqueta A ver ¿Quién he matado? Es que no sé cómo lo he matado No sé qué ha pasado Cuidado tú Misándola No sé qué No sé qué Qué